Gente ready, tan ready como tú. Bueno señores, nosotros tenemos cosas interesantes de que hablar. Ahí van a ver ustedes a una distinguida dama que me honra hoy con su presencia. Me acompaña, o bien sea yo la acompaño a ella, para poder hablar de las... Sí, claro, yo te estoy acompañando en tu sección. Esta es tuya. ¿O vamos a pelear en el aire? No, está bien. ¿Tú me lo dices? No, no. No hay problema. ¿Saluda a tu público? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Disfrutando aquí de su programa Gente Ready. Sí, Gente Ready, caramba, un programa cargado de muchas emociones. Claro. Pero precisamente estamos hablando de las navidades y cosas que pasan en las navidades. La gente no se ha preguntado, o la mayoría no se pregunta, Daribel, ¿qué pasa, cómo surgen las cosas? Por ejemplo, noche buena, ¿verdad? Claro. Tú dices noche buena, pero ¿por qué se le llama noche buena? O ¿por qué se le llama noche de navidad? O no sé, qué sé yo, cualquier otro nombre que pueda decir que es noche buena. Y precisamente nosotros vamos a hablar hoy de dos temas interesantes. Uno es la noche buena y el otro es que vamos a hablar del día 25 de diciembre, que es el día después. La navidad, para nosotros aquí en República Dominicana y en muchos países latinoamericanos también. Sí, sí, casi en... Es el nacimiento del niño Jesús. Así es, así es. Señor director, nosotros vamos a hablar de la noche buena. Vamos a hacer la historia para que Daribel les puedas decir a todos nuestros amables televidentes en qué consiste la historia de la navidad. Lo primero es... La noche buena se celebra la noche del 24 de diciembre, víspera del día de navidad, 25 de diciembre. Es la celebración cristiana de la noche en que nació Jesús. Aunque las costumbres varían de unos países a otros, es bastante común una reunión familiar para cenar e intercambiarse regalos. Se considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, ya que también se reúnen las familias aunque no hayan celebración religiosa. Los testigos de Jehová no celebran esta festividad por considerarla de carácter pagano. Se celebra en distintos países como en México, que se acostuma a presentar pastoleras, obras teatrales en las que se representa el nacimiento de Jesús, a las que a veces se añaden toques cómicos y de actualidad política o social. En Paraguay se acostumbran a colocar semanas antes de la navidad el típico pesebre paraguayo. Se coloca cada una de las figuras, frutas, flor de coco, etc. En Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, la costumbre es preparar desterías ante el nacimiento en representación en figurillas de pesebre de Belén, con San José, María, los reyes magos, animales, pastores, plantas, luces de colores, etc. También se arma un árbol navideño decorado con bolas, guirnarlas, luces de colores, etc., a cuyos pies se colocan los regalos que serán intercambiados. El 24 de diciembre se hace una cena familiar con pavo de nochebuena, puré de manzana, ensalada, panetón, chocolate caliente y espumante. En Puerto Rico, las familias y Amifueron se reúnen para celebrar, cantar parrandas y compartir comidas tradicionales como arroz con guandules, lechón, asada y pasteles en hojas. Bueno, señor director, fíjense, nosotros, fíjense como ustedes Daribel da una historia de cómo se celebra la Navidad o la Nochebuena en cada país. Tú dices que en México se hacen festejos, ¿verdad?, y se hacen una serie de cosas como en otros países. Pero hay que destacar también que las Navidades o la Nochebuena se celebra también en Latinoamérica, casi similar, con algunos puntitos diferentes a cómo lo pueda celebrar un país u otro. En este caso, yo te puedo decir que en República Dominicana, señor director, vamos a decirle cómo se celebra la Nochebuena en República Dominicana. Miren, en República Dominicana es costumbre que los hijos viajen a casa de sus padres y abuelos, donde reunidos cenan el tradicional pollo horneado y el puerco en puya, que es más que el puerco emparado y asado, como se le llama comúnmente. Ensalada rusa y moro de guandules con coco, acompañado con lerenjas, pasteles en hojas, frutas como manzanas, uvas, peras y nueces. Además de pastelón de plátano maduro, lasaña y empanadilla. Toda la cena se acompaña con vinos, dulces, navideños y cerveza. Ahora, después de la reunión, salen de la casa para compartir y juntarse. Gracias, señor director. Cuando tú sales, cuando tú terminas de comer, ¿qué tú haces? Pues me pongo a hablar con mis primos, a tomar un poquito de vino y a salir un poco a la calle y compartir con los amigos y eso. Tú no haces más nada, ¿verdad? No. Tú no te llevas de bebida ni de nada de eso. Es que la noche buena es un tiempo para estar en familia, estar con sus seres queridos, todo eso. Compartir. Claro. Y para qué entonces dañar la noche, como pasa en algunos casos, que después de la cena siempre viene algo que no se estaba esperando y en fin. Pero fíjense cómo nosotros estamos hablando de la celebración de la noche buena en diferentes países. Ahora bien, pero aparte de la noche buena, viene el día después. Que es la Navidad. La Navidad, o el día de Navidad, como le llaman a la gente. Y muchos, a mí me gustaría saber, ¿y por qué hay que celebrar también el 25 de diciembre? Porque es el día en que Jesús se resucitó. Sí. Donde nos dan los regalitos, sí. Vamos a ver, señor director, ¿por qué el 25 de diciembre? La Navidad, también llamada coloquialmente Pascua, es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, como la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que no se aceptaron la forma hecha en calendario juliano, para pasar el calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el papá Gregorio V. Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen de diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús. Orígenes de la Navidad Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad, aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la Antigüedad, que celebraban durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte, desde el 21 de diciembre. La adopción a esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio del sexto julio africano en el año 221, acerca de la fecha de nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filoacoliano de 354 después de la Era Común. Bueno, ahí ustedes oyeron parte de la historia del 25 de diciembre. Hay que decir que en algunas culturas, como la cultura en Grecia, en Roma, en Espartaco, todas esas culturas que se podrían decir son parte de esta celebración, las celebran diferente, las Navidades, aunque algunas coinciden precisamente con lo que es el nacimiento de Jesucristo. Voy a decirles, señor director, algunas de esas culturas de por qué celebran el 25 de diciembre en algunos casos. Voy a hablar de los romanos, que celebran el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis, que es nada más que el nacimiento del sol invicto. En otras palabras, invicto al sol. Esto significa nacimiento del sol invicto, que es asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del sol sistio, de invierno, y que los romanos llamaron bruma. En este caso, los germanos escandislavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, que significa Dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba el Yodrasil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Otra de las costumbres son los aztecas, que celebran durante el invierno el advenimiento de Huir Xilopichu, Dios del sol y de la tierra, y de la guerra, en el mes Pancasatishi, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Así, podemos hablar de que la adopción de la fecha de Navidad como 25 de diciembre, existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre, como día de Navidad. Según defiende William Zeig, ya en el siglo III, se celebraría el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del sol invencible. Según otros autores, en la celebración de esta fiesta del 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del Dios del sol en el solsticio de invierno. En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo, impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día, por lo menos desde 10 años antes. Así es que, señores, ustedes ven como la historia mueve el 25 de diciembre en diferentes etapas, pero etapas que casi todas coinciden con el 25 de diciembre. Lo mejor del 25 de diciembre son los regalos. Eso es lo mejor. O sea, que no importa el nacimiento de Cristo. Sí, pero lo mejor es como, ay, tú despertarte y encontrar los regalos debajo del arbolito. Sí, ¿y eso se usa aquí? En muchas casas, sí. En mi casa se usa. Que hay que dejar regalos debajo del arbolito. Sí. ¿Pero regalos reales? Sí. Sí. Ay, yo no sabía. Yo pensé que eran simbólicos los regalos que siempre habían ahí. No. ¿No? No. Ah, bueno. Pero, señores, nosotros hemos estado hablando del nacimiento de Jesús, según algunas historias, porque verdaderamente hay personas que dicen que no fue el 25 de diciembre. Pero bien, esa no es la parte que nos corresponde. Aunque estamos hablando también de la celebración de Nochebuena. ¿Por qué se celebra la Nochebuena? Así que vamos a darle las gracias a Daribel Jaque, que está con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ustedes continúen con el programa espectacular de las 6 de la tarde. Un programa especial. Gente ready. Tan ready como tú.